Estamos desarrollando en el colegio el acto eleccionario que corresponde al proyecto Nos adelantamos a las elecciones. Este proyecto es sustentable por cuanto se realiza desde el advenimiento de la democracia, aunque con el formato actual lleva 25 años aproximadamente. Se hace tal cual como son las elecciones en la realidad y tiene o tuvo por objetivo primario que los chicos vivenciaran la práctica electoral haciéndola, o sea, experimentando el hecho de votar. En realidad esto es un despliegue de un equipo de trabajo. En esta ocasión tuvimos también la colaboración de la legislatura de la provincia y de la agencia Córdoba Joven con la provisión de los votos. Los chicos tuvieron toda una capacitación con las distintas disciplinas acerca de lo que era el acto eleccionario, los derechos, deberes, etcétera, etcétera. Y allí fuimos organizando con los chicos de sexto año todo lo que es la organización en sí misma. Tenemos la gente que está en las autoridades de mesa, los que hacen seguridad, los que llevan y traen los chicos. Es todo un despliegue para parecer lo más cercano a lo que es una elección real. Estuvimos capacitaciones la semana pasada, junto con los de la provincia de Córdoba, que es el voto joven. Se acercaron a nosotros, nos explicaron más o menos cómo son los votos, qué vale y qué no vale, votos válidos, nulos y todo. Hay muchos adolescentes hoy en día que prácticamente no le prestan mucha atención al voto o no le dan la importancia que realmente tiene. Y esto como que la verdad se nota que sí importa, que sí ayuda a que les importe. Tienen todos ahí en una mesa y cada uno entra y elige el que vota de los niveles básicos hasta los más grandes. Sí, se debate y tenemos profesores que nos hacen debatir entre nosotros, dar nuestras opiniones de los temas políticos, de qué van a votar o qué van a elegir.